Desconozco porque no consumo. Nah, está bueno. Bueno, en fin. Bueno, sí, dale. Vamos a hacer hoy, entonces, un juego que nosotros inventamos y que después nos lo copiaron, que es Versión Argentina D. Claro. Versión Argentina D. Con la diferencia que hoy... Claro, los que vamos a buscar las versiones ya son argentinos. Sí. Que son la escaloneta. Ah. Pero, imaginemos que tenemos que hacer una serie de la escaloneta. Claro. Imaginemos que tenemos que hacer una serie de la escaloneta. O sea, ¿quiénes serían los actores? ¿Quiénes serían las personas que interpretarían? A Messi, a Escalonia, a Depo, a Di María. A los jugadores. Sí. Muy bien. A, ¿cómo se llama el ayudante? Samuel, Pablo Aymar. 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 Todos esos. ¿Quiénes harían los personajes de ellos? A ver, sí. Con Aymar metés un duende y listo. No seas malo. No es problema. No seas malo. Oiga. Bien. Después, en esta investigación que hicimos, y cuando descubrimos que nos habían copiado, dijimos, vamos a traerlo acá. Vamos a traerlo acá y vamos a debatirlo. Vamos a ver. Se eligieron bien. Según cuentan en la selección, según han hecho la elección, Escaloni sería... ¿Cómo es que se llama este? Coso. Juan Minujín. Minujín. Juanmi Juanín. ¿Qué pensás? Este es más parecido al chef de Ratatouille que... ¿O no? No, pero Reda Escaloni, Juan Minujín. Sí, pero... Afeitado. Escaloni es lindo. Bueno, bueno. Es lindito. Pero por el Juan Minujín. No, no es... O sea, a mi criterio, ¿eh? Viste que la belleza es subjetiva. Sí, totalmente. Pero me parece que... Igual no sé si linkeo con otro actor. Pero qué opciones también podemos poner para... Aparte de Juan Minujín, que lo tenemos ahí. Sí, sí, sí. Esta es la versión de Stape, la versión de Resentido. Sí, la versión de Resentido. Ay, ¿quién sería Escaloni? No sé si hay muchos. Es como un tío buena onda. Tiene que ser alguien que sea un tío buena onda. Pero joven. En la actitud. Joven. Claro, ese es el tema. Iba a decir Guido Casca, pero nada que ver. No, no. Nada que ver. Sí, es que no sé si hay muchos. No. No hay mucho tío buena onda. No, porque encima él... Bueno, no sé cómo será Juan Minujín. Porque esto es netamente físico, más o menos. Tiro. Porque en forma de ser, viste que él es medio... ¿José María Listorti? No. ¿No? No. ¿No puede ser un Escaloni José María Listorti? No. No, porque lo veríamos poco serio, directamente. Por más que quiera hacer bien las cosas. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama este que está en polémica en el bar, que conduce... ¿Yúdica? ¿Yúdica? No, amigo. No. ¿Y es Baraglia? Leo es Baraglia. Pero tiene ojos claros. Bueno, le ponés un contacto. Claro. Una cosita ahí. Bueno, no lo sé, Joe. Bueno, un Juan Minujín dejamos ahí. Un Juan Minujín. Porque ahora no tengo la carta de actores a la mano. A mano. Pablo Charri. Ojo, me gusta. No, chico. Me gusta. Porque Pablo Charri es como... Tiene la tez más morocha y es más petizón. Pero bueno, ahí lo podés maquillar, le podés pegar una viaba para taparle... Unos tacones ahí. Ven, lo ponés con... Como Ford. Claro. Lo ponés en una silla bajita. Bueno, déjame Minujín nomás. Bueno, sí. Bien, tenemos el siguiente, que sería... ¡Repol! ¡Mirá lo que es ese igual! No, bueno, en realidad el actor Nico Furtado es este... Sí, Nico Furtado. Si le ponés sus dientes bien, los tiene bien, digamos. Ahí está personalizado de Diosito. Sí, Diosito. Era marginal. Pero bueno, lo pusieron por el color de pelo. Genial igual. Me gusta, me gusta. Bueno, pero de Paul tiene onda porque tiene barbita, el pelo así teñido. Sacar la barbita es un simio también, miren lo que es. ¡No! Es la de Ibrieva. La de Ibrieva lo puedo poner. ¡Es verdad! Es el gesto que está haciendo, no es así, che. La de Ibrieva podría ser de Paul. ¡No! ¡Qué horror! De Paul de Grande puede ser... No, pero no tiene esa pera. No, miren lo que es. No, por ahí es el gesto, pero no la tiene así. ¿La tienes más chica, decís vos? Sí, más chica. La tiene distinta. Pero bueno, no estamos buscando esa actitud. Las peras son todas distintas. Sino similitudes. Bueno, pero este va, este muchacho va. Me gusta, me gusta. Cara con chamfle. Oiga. Después, mirá, llegó el destape a la conclusión de que Abel Ayala... A ver si no te das cuenta quién es este. Sí, leer abajo. Sí, encima ya leí abajo lo primero que hice, pero a mí me da más a otro. ¿A quién? Me da más a Acuña. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Acuña, creo que era el 8. El que jugaba abajo y estaba siempre arriba. Bajaba y subía, bajaba y subía, bajaba y subía. A mí me da más... Que también le decían Toro, me parece. ¿Nico Acuña? Sí, es igual, che. Me parece que es más Acuña que el Cune. Partido Acuña es todo rústico, ¿viste? Sí, sí, sí. Todo fortachón. A mí me da más Acuña que Alcune. Podría ser Patobica. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. ¿Viste? Sí, sí, sí. Esperá, ahí te paso una imagencita de Acuña para que lo veamos ahí. Podemos switcharlo entre los dos. Para que hay que buscarle una versión al Cune, entonces. Ay, para mí el Cune podría ser Coscú. Están ahí los dos. Ay, no me acuerdo la cara de Coscú, ¿vos sabés? Son streamers. Son ahí como carita fachera, facherita. El que hacía de corcho en chiquititas. El que hacía de corcho. El que después tuvo un problema en un ojo. Bueno, pero este es más parecido a este. ¿A quién? A Coso. A Coso. A Acuña. Se olvidaba. Bueno, no sé. El que hacía de corcho es ahora es igual Acuña, en todo caso. Claro, no sé, le perdí el rastro, le perdí la carrera, la trayectoria. No sé, a mí este pibe, este chico que tampoco yo no lo conocía. Abel Ayala. Es un actor. Sí, pero no sé si lo he visto. Pero me da muy... Es igual. A mí me da Acuña, ¿qué querés que te dé? Y me da un poco a Tevez, me da Acuña también. Es muy parecido a Tevez. Sí, sí, sí. No lo sé. Ojo, atento, atento, Don Estevez. No sé. Don Estevez no, Don Tevez. ¿Qué más tenemos? No sé quién. En este caso... Uy, este gesto es buen. ¡Pablito Aymar! ¡Ah, mirá, es igual! Y es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Es igual a Pablito Aymar. Es bueno, sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Tiene cara de duende este, por eso es parecido, ¿ves? Sos mal. No, mirá. Por el peto. Yo te voy a castigar. Sí. No, no, pero va, 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 va. Tiene como 10 años más, 15 más este. Sí, sí, sí. Pero bueno. Tiene un par de años más. Sí, bastante parecido, ¿sí? Sí. Pero bueno, le ponemos un filtrito ahí. Claro, le ponés un banquito para que sea un poquito más alto. Claro. Por el peto. Bueno, Aymar, parán. Aymar es chiquito. ¿Sí? Sí, es petizón. Muy petizo, sí. Es petizo. Ok. Sí, 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 sí. Bueno, perfecto. Aper, ¿tenemos más? Aper. ¿Pero quién es este? Acá no sé quiénes son ninguno de los dos. Ah, el Dibu. Es el Dibu, pero el del lado, ¿quién es? Es un actor que hizo de... Hizo la... Hizo un... No, es muy... Es igual. Hizo High School Musical argentino. High School... No es el que está en chiquititas, que no me acuerdo el nombre. No, 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 no. No, pero es igual, chicos. Es igual. Es muy parecido. Muy parecido. Muy parecido. Hasta el Lunar creo que tiene parecido. Sí. Sí. A mí me da desconfianza. Ahí es padre, che. Ya te digo cómo se llama. Me parece que... Me parece que... Me parece que... Don Martínez anduvo por todos lados. Don Martínez. Don Martínez. Pobrecito. Don Fernández, según la chica del tatá. Fernando Dente. Fernando Dente es... Ferdente. Mirá, ay... Che, qué distinto. No me salió el nombre. Claro, Lunar ahí, claro. Mirá vos. Claro, Ferdente. Estas fotos podrían ser un poquito más actualizadas, me parece. Incluso el Dibu tiene como un lunar raro al costado, del lado izquierdo. Claro. Eso me ha llamado la atención. O se le hicieron a propósito para que parezcan aún más, pero igual son iguales. Son muy parecidos, sí. Un moco, sí. En esa foto, porque Ferdente ahora... Sí, Ferdente ahora anda a buscarlo. Pero sí me gusta. Ahora es parecido a Peter Lanzani, Ferdente, te digo. Está más Peter Lanzani que otra cosa. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bien. ¿Tenemos otro? A ver. Creo que este es el último. No sean malos. Hay un par más para ser. No sean malos. Son malos. No, el papu a quién podría ser. Bueno. Son malos, pobre papu. Esta era obvia, no, igual, pero bueno. Sí, 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 era obvia. Y después, ¿hay otra? A ver. Porque creo que estaba la... No, este, este es igual. Pero no sé quién es el actor, pero es igual. El de Harry Potter. El colorado de Harry Potter. Ah, o sea que no son todos argentinos. No, no, no. Pero ahí ya podemos encontrarle también como a otros lados. Ah, está claro. Ya podemos volar. Bueno, me gusta, me gusta este, más que Beckham. La que esta es fantástica. Dibala. Dibala, sí, igual. Cara de pendejo tiene... Tu edad tiene Dibala y parece un puber. Este río es la cara de nene que tiene Dibala. Sí, es verdad. Es re. Estamos viendo al... Tobey Maguire. Ajá. Tobey Maguire. Al que hizo el hombre araña. Spider-Man, sí, básicamente. Spider-Man, sí. Que es igual a Dibala. Y que Dibala es el hijo de Messi. Es hora de decirlo. Explíquese. El hijo de Scaloni. No, el hijo de Messi. De Scaloni. ¿Segura? Sí. A ver. ¿Por qué el hijo de Messi? Porque había una teoría en internet que decía que Dibala es un viajero del tiempo. ¿Pero cómo no trae esas cosas acá? No, es que lo habíamos escuchado... Pero la tengo acá, dame un segundo. Cuando Scaloni saluda, que creo que fue en el partido de Países Bajos, no me acuerdo, saluda a la familia Scaloni. Sí. Uno de los hijos de Scaloni era igual a Dibala. Igual. El clon de Dibala era. Es. Y ahí se tejieron posibilidades, pero era con Scaloni, no con Leo Messi. Ya te digo. Fueron todos los mismos orgías, me parece. Sí. Pero aparte, Dibala tiene 29. El chico que debe tener 12, ponele una cosa así. Sí, más o menos. Sí, sí, mirá, ahí te mando la imagen. Ahí como raro, pero son re parecidos. Sí, tenés razón, es el hijo de Scaloni. Claro. Sí, sí, sí. Dice la persona que escribe este tweet, dice, para mí, Dibala es el hijo de Scaloni que vino del futuro. Dicen, su línea temporal, Francia salió campeón y Messi se lesionó en la primera ronda. Está ahí para guiar a Scaloni y a Leo, que Leo no se rompa. ¿Por qué no juega? Porque generaría una ruptura en nuestra línea temporal y desaparecería. No, 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 son iguales, son iguales. No puede ser esto. Es exactamente igual. Aparte, fijate que tiene el mismo lunar, vos te das cuenta en la cara. Sí, 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 es un viajero del tiempo. Se me queman los papeles. Dark, está sucediendo de nuevo. Amo, me encanta. Está pasando de nuevo. Sí. Cómo me gustan estas cosas. Ay, por Dios. Estaba también la teoría de que Scaloni es un viajero del tiempo. Explíquese, a ver. Por eso él reacciona así como reacciona, tan frío, porque él ya sabe todo esto. Y para mí sí. Viste en el segundo gol de Di María, que es un golazo que está así. Está como... Y se queda así. Yo sabía que esto pasaría. Él todo el tiempo está así. El gol de Montiel queda. Y se va a sentar. Fleco, yo empecé a tirar la metralleta. No tiene sangre ese muchacho, parece. Oiga. Claro, es como muy... Viste cuando meten el gol y se va. No, no, no. Claro, sí va. Yo no sé cómo manejaba esa situación. ¿Cómo hacés para tener tanta soltura corporal? Exacto. Entonces, la teoría puede estar de que él ya sabía que iba a suceder esto y ya no lo sorprende. Y bueno, es buena. Hay poco eso. Es buena, es buena y me sirve bastante. Y voy a tirar. Y o qué haría tu organization. Bueno, vamos a tomar. Es que es muchísimo tiempo gratis. ¡Suscríbete!